¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Reignel y bienvenido nuevamente a mi canal. Bienvenidos al siguiente capítulo de Dark Souls. Estamos aquí en el santuario de la sede de fuego. Y vamos a comenzar ya, sí que sí, en la segunda recta del juego. Ya tenemos la vasija del alma. La vasija del señor, que le da un alma. Pasado Dark Souls 2. Vasija del señor. Vasija de alma para los muertos elegidos. Vasija del señor otorgada al elegido de entre los no muertos que sucede para suceder al señor Quinn. El elegido no muerto posee el arte de tele y transportarse entre hogueras. Para abrir la última puerta, coloca esta vasija en el altar de fuego y llénala con almas poderosas. Así que na' po', al momento de tener la vasija del señor ya podemos conversar con este personajillo. Que yo me lo he saltado todas estas veces, me he hecho loco. Pero este personaje aparece cuando se activa la segunda campana. Bueno, va a hablar con él, va a ver qué quiere y le voy a contar un poquito de historia. Ah, hola. ¿Vas tú, quien le llamó la Bala de la Bala de la Bala de la Bala? Es que el personaje nos va a llevar de manera un poco peculiar a otra zona. ¿Para qué castigo? Así, terrible violación. Aquí sucede una cosa. En este juego no hay una sola serpiente brimigénea. Hay dos. Y ambas buscan lo contrario de la otra. Esta, Framp, busca al sucesor de Señor Winn como dios de la luz. Eliminar toda la oscuridad y seguir enlazando la llama para eliminar toda la maldad, bla, bla, bla. Si nosotros nos acercamos aquí y colocamos la vasija, el juego entiende como que tú aceptas el camino de Framp. Y la otra serpiente, que busca la oscuridad, oh, spoileé un poquito, pero busca la oscuridad, va a desaparecer y no va a querer hablar con nosotros. ¿Ya? En este momento no se puede salir de aquí. Claro, llegado a este punto ya lo que tendría que hacer es poner la vasija y ver la animación de lo que sucede, bla, bla, bla. Pero si usamos un hueso de regreso, rompemos un poquito la regla de elegir un camino. Así que aquí estamos. Bueno, no hemos colocado la vasija de Señor todavía, no hemos seguido a Framp todavía, pero por lo menos ya sabemos ya uno de los dos posibles caminos que hay al final del juego. ¿Ya? Suceder al Señor Winn como nuevo Señor de la Luz. ¿Viola? Un poquito de lore para el final del juego. Pero nuestro objetivo es ir por aquí, el cementerio. Bueno, aquí no le pasó que al principio del juego se metió aquí y los esqueletos lo reventaron, a mí también me pasó. Pero ahora somos nosotros los que reventamos los esqueletos. Así que nada, pues vamos a seguir este camino, vamos a obtener... Un... A ver... Un objeto... Que tiene mucho que ver con todo el mundo de... De los no muertos y con el tema de la maldición. Así que nada. Vamos a ir bajando por aquí. Voy a tratar de no dejarme ningún objeto. Es que creo que yo... Mira, aquí hay un objeto. Escudo redondo caduceo. Para esta zona es recomendable utilizar un arma con atributos de divino. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a encontrar con esqueletos que resucitan. Así que para evitar cualquier tipo de problema... Yo ya limpie esta zona, así que no se preocupa. Bueno, es que los matamos de dos toques a los bichos estos. Pero vamos a tratar de apañárnoslas bien. Eh... Sin un arma divino. En todo caso tenemos suficiente daño como para reventar al que sea. Así que nada. Vamos para allá. Nos metemos en las catacumbas. Esta parte hay que esquivar un poquito porque aquí hay unos cráneos. Que son esos de ahí. Que explotan si estamos muy cerca de ellos. Reventaron al esqueleto. Hay que tener cuidado porque estos esqueletos reaparecen. Si no me quedo. Si, bien. Lo bueno es que me pegan un poquito porque tengo una buena armadura en estos momentos. Escuchamos todavía los espadazos de los... Este. ¿Por qué? Porque aquí... Aquí hay un nigromante. Este señorito. Esqueroso. Madre puta. Es el que tiene vivos a los esqueletos. Y ahora al matar al nigromante. Los esqueletos ya no van a volver a aparecer. Y nos dan la alma. Obviamente. Mucho mal. Vamos a activar la hoguera. Pero no vamos a descansar en ella. Vamos a activar el mecanismo de esta puerta. Y con esto... Y... Espérate. Si voy a dormir aquí. O sea, si voy a descansar aquí. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado más de una vez que de repente como que el juego se buguea un poco. Y te tira a la otra hoguera. Los nigromantes no aparecen. No reaparecen. Así que... Estamos salvados. Y... En esta parte... A ver... Voy a ponerme lo binocular al tiro porque... Aquí hay cositas que contar. Ah... ¿Dónde están lo binocular aquí? Mira, mira. Estas estatuas... Tienen como unas caras. Esta tiene una cara arriba. Hay otras que tienen... Ah, en esta zona solamente hay del... Del padre. O de la madre, si no me equivoco. Me ha recomendado venir con... Con harto nivel a esta zona, gente. No... No sé por qué aquí hay una cantidad de esqueletos... Bestiales. Tipo... Me cago en todo. Muerto. Objetivo siempre matar primero al nigromante y después nos encargamos de los esqueletos. Es de admitir que en todos los juegos de la saga souls me cargan las catacumbas, de verdad. Siempre en todas las zonas estas de esqueleto y mierda así me cargan. Detecto estas zonas. Están matando a los esqueletos, menos mal que no son muy duros y... Joder. 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 Con un saliente grande y seguro parecido a un pico. Provoca daño de estoque. En lugar de lanzarla hay que usar su pico para golpear la cabeza de rabточек. Joder madre mía. obviamente no la vamos a jugar porque en estos momentos estamos pero cheto con nuestro cuerno mariposa lunar estamos cheto no, lo siguiente de verdad tenemos una cantidad de daño absurdo con esta arma cuando consigamos la arma definitiva de magia vamos a ser invencibles de verdad a ver aquí oh me dio una humanidad nice ah ya viene por ahí aquí también vamos a conocer un nuevo personaje este puente está dado vuelta ya así que hay que seguir el camino por aquí cuidado con los cráneos cuidado con los cráneos no daba arma así que cuidadito arma de venerable caballero y no está, ya no está ya y hay una muguera un poco oculta pero esa si no me equivoco se saca después cuando ya vienes de vuelta activamos el mecanismo y el mecanismo hace que el puente gire tenemos rangos pero bestia con el con la lanza de esta buena de verdad asqueroso cuidado que de la de la estatua salen pinchos así que rápido, 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 rápido el nigromante, el nigromante esto muerto cuidado, cuidado 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 gente que en este juego siempre hay que tener la cabeza fría y nunca tirarse como huevón como lo hice yo nunca hacerlo ya mira en esta zona creo que es de aquí abajo si hay otro nigromante está lleno de ay, 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 ay aló se han juntado pero una caterva de esqueleto en esta zona increíble que yo me piro, me piro vampiro donde crees que está el nigromante encargado de estos huevones es de aquí abajo es que yo me do sofra qué eso ay dios mío, no, esta zona no, ya, a ver, que podemos hacer aquí, nos devolvemos, ¿no? corriendo, por aquí hay un atajo también, espérate, a ver, estoy confundido, no, lo siguiente, me voy a tirar por aquí, uff, por acá, ok, ah, el otro lugar, la gran gadaña, nada más, que verdad, esta zona, es enredada, bueno, y todas las paredes son iguales, entonces, más te perdí, aparte de por sí, que estas zonas no me gustan, se junta todo, por aquí está el atajo, por aquí, lo que sí tengo que encontrar al nigrobante, este de mierda, asqueroso, que está, ah, ya, sí, este es el camino natural, jajaja, aquí está la puerta, buenísimo, y aquí está la hoguera oculta, vamos a descansar y la vamos a llevar al tiro, con la humanidad que nos soltó ese esqueleto, para tener los 10 frascos de esto, porque de verdad que los vamos a necesitar, no para el jefe de zona, para nada, pero, si va la zona en sí, porque la zona, jodía, no, lo siguiente, y estos pinchos, asquerosos, que mirá, vamos a ver, mirá, la estatua tiene a cara ahí, y los pinchos salen del estómago, como del niño, y aquí está el segundo mecanismo, es que, aquí, ahí en esa zona había un personaje, pero a mí, que a mí nunca me sale, nunca me ha salido, de verdad, jamás en la vida me ha salido ahí, cruzamos la niebla, ya, estamos de nuevo aquí, ¿dónde crees que está el negromante asqueroso encargado de ustedes, para hacerlo pico? ¡Ay, esqueleto de Veriwurl! Sí, aquí está, aquí hay un objeto importantísimo para nuestra aventura, ahora nos vamos a poner las magias, y ahí está, vamos, ¿lo ven al fondo? ¡Demonio de titanita! Nuestros queridos amigos de siempre, lo que pegan, ¡Ah, le pegamos bien! Recordar gente, siempre por su brazo izquierdo, siempre, siempre, siempre por acá, la verdad que ahora con nuestro, ¡No, ¿qué le pegamos? ¡Uh, fallebo, lo que toca! ¡Oye! Tenemos equipado la lanza de alma, que este... ¡Oh, ponte de titanita, weón! ¡Dios mío! Esa arma, es súper difícil que la suelte, y, aquí hay otro objeto, ojos de la muerte, que nos va a dar acceso a un pacto, ¿ustedes ven? Aquí todos los sarcófagos, escondidos, pero aquí hay uno, estas son las cosas, que hacen grande a Dark Souls, ¿cachai? Cosas que parecen inútil en el principio, pero mira, voy a soltar el control un poco, voy a estar un poco AFK, porque, aquí sucede una animación, tiene que estar un rato, o sea, estar AFK sí, pero, AFK, AFK, la lanza de alma, es una magia, absurdamente poderosa, mira, aquí ya llegó quien nos va a recoger, ¿se dieron cuenta? nos han traído, a otra zona, la tumba, de los gigantes, esta zona la vamos a visitar en otro momento, no se preocupen, así que, ustedes tranqui, ¿ya? y, hay que ir despacio, quitémonos la arma, porque no, aquí no venimos a luchar, venimos a, a admirar, a, a, Nito, uno de los grandes señores, ahí está, con su espada, acostadito en su sarcófago, rezar en el sarcófago, el rey del cementerio, hacer pacto, si hacemos el pacto de Nito, obtenemos un arma bien, bien genial, la espada del rey del cementerio, y el milagro danza, espada del rey del cementerio, el pacto establecido, este pacto, a ver, este pacto es bien jodido, es bien extraño, que va a serlo, porque, eh, dejas tu marca, o sea, con lo, si no me equivoco, con los ojos de la muerte, tú, maldices el mundo, de otro jugador aleatorio, ¿ya? y, dejas una marca, en un lugar, aleatorio también, si esa persona, encuentra esa marca, se tiene que batir, en duelo contigo, y si esa persona muere, o sea, que tú lo matí, ha obtenido ojos de la muerte, eh, extraño, y ahí está Nito, uno de los cuatro grandes señores, pues bueno, cuidado, vamos a ver el arma, que es un arma, que, si usted, si se fijan, no es difícil de conseguir, y es súper fuerte, espada del rey del cementerio, eh, necesita bastante fuerza, buena destreza, e inflige 30, 300 de veneno, en realidad es tóxico, pero bestial, espada que solo usan los sirvientes de Nito, o rey del cementerio, el primero de los muertos, creada con huesos de los caídos, la espada emana un miasma de muerte, una auténtica toxina para cualquier ser vivo, bueno, mi personaje no lo puedo usar, porque no tiene ni la fuerza, ni la destreza, para soportarla, pero, es un arma, es un arma buena, tiene un pequeño como, delay, al momento de atacar, pero en general, es un arma súper buena, y para salir de esta zona, solamente tenemos que meterlo en el sarcófago, bueno, es el mismo Nito el que te mueve, o sea, Dios mío, me encanta Dark Souls, por estos detalles, son esos detalles, los que, los que hacen que el juego, sea como Spawn, estamos de nuevo, aquí en las catacumbas, aquí es donde está el demonio, y, vamos por acá, esta zona es súper oscura, de verdad, estoy, veo, veo una mierda, aquí hay un agujero, vamos por aquí, a ver, aquí hay un objeto, cuidado porque aquí hay una trampa, está en mierda, caballero negro, caballero negro, caballero negro, no, no, lo siguiente, no, lo siguiente, cuidado, con cuidado con esto, infelice, ah, weón, los esqueletos ruedas, weón, me, me la comí doblase, los esqueletos ruedas, weón, estos son, enemigos chetados, no, lo siguiente, no hay humanidad, me estoy dejando algo atrás, y de verdad lo estoy echando de menos, porque, oh, gol, ojo a la mierda, de verdad que, esperate, creo que es por aquí, que se, me puedo lanzar, si, espérate, voy a usar, si, voy a usar un hueso de regreso, y voy a ponerme en modo humano, porque, por este atajo, se puede invocar un personaje, ya, miren, quiero que me vean, que tengo 36 humanidades, porque en la, en las profundidades, me puse a farmear de las ratas, porque después vamos a necesitar, un montón, un montón de humanidades, ahora lo único que falta, que el lugar de muerte, no me lo cuente ahí, sino que más, más arriba, me cago en mi vida, a ver, por aquí, si es por aquí, aquí está, el paladín, Leroy, ya, el paladín Leroy, uh, ahí está en mi alma, a ver, el paladín Leroy, nos va, a ayudar caleta, en esta parte, de la aventura, porque, espérate, bueno, le hago guanchotar, a los esqueletos ruedas, bueno, me voy a tirar por aquí, eso, que los esqueletos ruedas, son unos asquerosos, repugnantes, mira, es que, es que, bueno, mira, hay un ejército de ahí, que chucha, weón, pero es que, bueno, mira lo que pegan, me cago en todo, weón, mueren de un toque, pero es que, weón, lo que pegan, es absurdo, es demasiado, uy, la rueda, está bugueada aquí, me tiré mal, deberían haberme dejado caer, por el otro lado, y hubiera podido, recoger el sujeto, pero bueno, mi alma, son primordiales aquí, gracias, por dejármela aquí, weón, nice, no hay humanidades, pues bueno, a ver, por aquí, liroy, podí venir, por favor, oye, liroy, culiao, que chucha, liroy es un tryhard, así que no, no sé, no tengo ni puta idea, dónde está, la maté al desgraciado, este, no sé, no me pregunté, dónde está liroy, porque no, no tengo ni puta idea, a ver, para qué cachito, esta es la zona, por la que nos tiramos, para abajo, que bueno, estoy perdido, y ahí está, en la escalera, aquí está la zona con el demonio, ya, es que hay un objeto, un anillo en especial, que de verdad quiero obtener, y no sé dónde cresta, está, ay, lo veo, de verdad estoy más perdido, que la cresta, es que yo esta zona, cuando vengo en mi, en mi run habitual, yo, yo la paso así, pero rascado, o sea, no me pongo a investigar mucho, esto está zona, ya, al matar al nigromante de ahí, por aquí, aquí está, oh, que me demore en pillarlo, bueno, no, ay, 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 muy mal que lo matamos, de dos toques, estamos más rotos, ay, ay, déjame recoger al objeto, maricón, anillo, espíritu de luna negra, ya, ya, ya pueden matarme, ya, ahora nos vamos a la chucha, a la mierda a ti, a subir maricones, no, no me van a matar, conchero, ay, mirad, no me matan, ya, vamos a calmarnos, un poquitito a ti, porfa, ya, que manera, de pasarla mal, weón, en serio, con estos bichos asquerosos, ahora de aquí, podemos tirar para abajo, igual que como le he hecho recién, vamos a tomar un esto, y vamos a bajar por acá, sombrero sacerdote, túnica sagrada, guante de viaje, guante sagrado, y la masa, oh, es buen pesado este, ya sigamos nuestro camino, está en la parte más baja, y, no, no, es por aquí, no, por aquí, por aquí, vamos por el otro lado, de verdad, gente, perdonarme, si no soy un pro player, porque, de verdad, esta zona, yo no, yo no la domino, de verdad, me estoy dejando atrás, también un herrero, pero, ese herrero, es como, mira, aquí está Leroy, po, maricón, me dejaste abandonado, weón, me estoy saltando un herrero, ¿por qué? porque ese herrero, para llegar a esa zona, es como una lotería, ¿cacháis? como que, no sé si se va a salir bien o no, ¿viste? esto cuadro, la verdad, que este buen, tiene arma, un arma sagrada, entonces, puede matarlo, espíritu, o sea, los esqueletos, así que, atravesar la niebla, y vamos por el boss, de esta zona, ¿se acuerdan de las estatuas, que tenían ciertas figuras? este boss, está catalogado, como uno de los, más poderosos, de todo el juego, de verdad, peligrosísimo, puede ser, si yo fuera usted, vendría con nivel 100, por lo menos, de verdad, que de verdad, es, mira, aterrador, pongo, mira, las tres máscaras, es que, este, este bicho, está roto, o sea, yo que usted, no sé, pongo, con 50 humanidades, en el inventario, pongo, y, y cuidando la vida, porque mira, la cantidad de daño, Dios mío, lo que pega, mira, es una lanza de alma, al conche, y lo voy a reventar, chao, mira como muere, ya, el molinito es un chiste, gente, no se lo tomen en serio, ya, pero obtenemos por el rito, del avivado, ahora puedes abrir las oberas, más allá, de los límites, humanidad, hueso de regreso, y nuestro querido amigo, Balain se va, máscara de la madre, la máscara de la madre, una de las tres, máscara del remolino, nigromante, que robó el poder del rey de cementerio, y reina las catacumbas, esta máscara permanece, pertenece a la buena madre, y aumenta ligeramente los peces, no los vamos a poner, está bien, y hasta que nada, gente, este bicho asqueroso, es el molinete, es un chiste, de energía, es una mierda, no lo tomen en serio, ya, más que nada, este bicho, representa, a ver, en cuanto a lore, este bicho, más que poderoso, estafó al rey del cementerio, lo cagó, y le robó el rito de la vida, escapatoria más adelante, ah, si se quieren devolver a las catacumbas, pueden venir por aquí arriba, saltan esa colinita de ahí, y pueden salir de la zona, estamos en una zona totalmente oscura, oscura no, lo siguiente, pero con estas bolitas de luz, que nos van indicando, el camino más o menos, hay que tener cuidado, porque aquí te caí, y te caí, y te caí a la chucha, estamos en, la tumba de los gigantes, aquí te le va a ir una hoguera, así que no, gente, vamos a dejarlo por aquí, el videillo, a la entrada de la tumba de los gigantes, pero, le advierto al tiro de que, tal vez, el siguiente video, no hable de la tumba de los gigantes, ya, voy a ir detrás de cámara, para tratar de formar un objeto, en concreto, y, vamos a ver, así que nada, gente, vamos a leer la descripción del anillo, importante, anillo, espíritu de la luna negra, otorga más ranuras de hechizos, este anillo, se concede a los seguidores, de Gwyndolin, deidad de la luna oscura, y último hijo del señor Wind, con serranuras de magia adicional, Gwyndolin, el sol oscuro, es la única deidad, que queda en Anor Londo, sus seguidores son pocos, aunque realizan tarea de vital importancia, se acuerdan de que, ¿se acuerdan de que, en Anor Londo, estaba todo lleno de sol, y luz, y los dioses, y la weá, y está Wind, y toda la weá, de Wind, y Bill, cuando tú, te arrodillas enfrente de ella, te da la posibilidad de unirte a su pacto, yo lo hice, y te da este objeto, anillo de la princesa solar, aumenta la sinergia de los mirales, quiero que tomen atención, a la descripción de este objeto, porque en Dark Souls, bueno, en toda la saga souls, la historia se cuenta a través de los objetos, los mapas, y los diálogos, aquí no hay un lore escrito, ni hueás, que está ahí, entonces, la historia tienes que armarla tú, y hay muchas cosas, que tú crees que son algo, pero no lo son, anillo de la princesa solar, este anillo se concede a quienes están bajo sometido, al pacto de la hoja de la luna oscura, responde a la llamada de Gwyndolin, el sol oscuro, Gwyndolin, consciente de su apariencia, repulsivo y frágil, creó una ilusión de una hermana, Gwyndolin, quien la ayuda a proteger a Norlondo, ¿no le parece sospechosa a esta weá de que, si Gwyndolin nos dice que sucedamos a nuestro padre Gwyndolin, y la weá, y este objeto va y nos dice, que este objeto, es que este objeto te lo da Gwyndolin, vamos al tiro, a la cámara de la princesa, es que, es que aquí te encontré con una contradicción, bestia, te lo da Gwyndolin, ¿ve? los senos más grandes de todo el orden, a la princesa, a hacer pacto, guardia de la princesa es que he hasta tirado las mechas porque cada vez tú pensáis oh mira Winneville que poderosa nos está diciendo que el señor Winnie y el anillo nos dice de que esto es una ilusión increíble nos vamos a transportar ahora a la tumba de la luna oscura esta es la hoguera que está debajo de Anorlon cuando activa ese mecanismo que gira si lo hace girar hacia abajo por segunda vez está aquí en la tumba de de Lord Winne pero si ahora nos equipamos el anillo que acabamos de conseguir el anillo espíritu de luna negra mira esta huevano el vacío desaparece o sea incluso hasta la estatua de Winne era una ilusión esta es la tumba de la luna el gran señor Gwyn la tumba de la luna no será por los pies de los hombres si tú eres un discípulo del cielo oscuro la tumba de tu mano escucha la voz de mi propia Winneville débil destoque arrodillarse arrodillarse tú has viajado le has viajado escucha mi voz si tú podras por el covenante para ser un sombra de padre Gwyn y hermana Gwyn una espada que hará los enemigos de nuestros lords entonces te voy a proteger guardar tu persona con el poder de la luna oscura abandonar pacto teleceleste si anillo pacto hoja luna negra y orbe de ojo azul ya muy bien ahora tú eres un discípulo de la luna oscura que hará los enemigos de los lords por el poder del cielo oscura ya aquí abajo nos ha hablado un personaje llamado Gwyndolin o sea dios mío el lor está explotando aquí no va a leer al tiro el objeto que nos dio anillo pacto hoja negra hoja luna negra este anillo se concede a aquellos que están sometidos al pacto de la hoja de la luna negra responde además de Gwyndolin el sol oscuro Gwyndolin conciente su apariencia revulsivo y frágil creó una ilusión de una hermana Gwyneville blablabla este Len es que es la misma mierda es que es lo mismo a ver yo quiero que que se hagan un poco la idea de que el cam lo que hiciera lo que hicieramos tanto ir a donde Gwyneville hacer el pacto o ir directamente donde Gwyndolin que Gwyndolin está ahí abajo o sea él está ahí es lo que les puedo decir hasta ahora ambos dan lo mismo por la descripción que dice que ambos están sujetos a la luna a la hoja de la luna oscura ambos o sea lo que hiciéramos de todas maneras vamos a ir a Gwyndolin no a Gwyneville aquí hay demasiada intriga mentiras y cosas así que vamos a ir dejando ya para después porque nos vamos a despedir gente en este video y yo hemos visto a Framp el buscarrayes quien busca al nuevo señor de la luz hemos obtenido al molinete que un chiste de voz y estamos sabiendo de a poquito la historia sobre Anor no así que nos vamos a ir al santuario enlace de fuego y ahí vamos a ir dejando el video porque de verdad de a poquito el lore va a ir explotando o sea la historia de Dark Soul va explotando bestia va a ir vivando esta hoguera lo bueno es que ahora la hoguera se puede ir aumentando hasta un máximo de 20 de estos o sea esta web es bestial así 20 de estos pum in the face cachala mansa llama así que nada pues gente espero que les haya gustado el video y nos vemos como siempre va a sacar esta mierda de esto está más fea de la sucia y nos vemos como siempre después con más aquí está el mensajillo pum con nuestro gesto de mirar al cielo pum chao chao